Amigos de la Z, muy, muy buenas tardes. Aquí tu compa, el zorrillo, la güerita, y el día de hoy, métanse, empiecen a compartir esta transmisión, porque tenemos una invitada muy especial el día de hoy, güerita. Así es, muy emocionada, zorrillo, porque tenemos aquí a mi querida amiga Laisley Grace, que es toda una sensación ahorita, además, guapísima. ¡Ay, oye, bueno, ya está con nosotros, Laisley! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué gusto tenerte! Gracias por esa bienvenida tan bella, thank you. No, 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 íbamos a tener la banda, pero todo, pues, no alcanzaron a llegar, porque, pues, el dinero que iba a usar, pues, tuve que pagar la renta, Laisley, disculpa, si no, pues, te agarramos con todo y banda. ¡Ay, ay, ay! No, está bien, Javi. No, oye, Laisley, nunca, nunca tenemos artistas tan famosos como tú, aquí, entonces, pues, estamos acá, no sé, de cómo recibirte, la neta, en serio, eh. No, porque si ustedes son los artistas, ustedes son los artistas más famosos en este programa. ¡Ay, no, 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 hombre! Gracias a ti, que después, si me lo dices tanto, después sí me la creo, y no te voy a dejar hablar. Oye, pues, bueno, para todos mis copas que están escuchando a ti, amiga, está con nosotros Leslie, y nos está compartiendo ahorita, porque tiene una nueva canción, una bachatica, como dicen ustedes los dominicanos, bien sabrosa, Leslie, con muchas felicidades. Platícanos un poquito de este tema. Sí, vengo con una nueva bachatica, bien sabrosa, bien gustosa, para que la bailen y se la dediquen a sus seres queridos. Yo empecé con bachata hace 10 años, ya no lo puedo creer, tenía 16 años cuando empecé mi carrera cantando bachata, y lo R&B, soul, y desde entonces, ahora tengo 26, desde entonces no había sacado una bachata, porque quería encontrarla perfecta. Yo canto en muchos diferentes géneros, me han escuchado en diferentes estilos durante mi carrera, pero escribimos esta bachata que yo sentía que era mía, o sea, desde que escuché la primera estrofa, que mis dos amigas May y Musiana me presentaron, viviendo estando en mí, yo dije, no, esta canción es mía, es mía la melodía, todo me pegaba perfectamente, la terminamos juntas, y aparte también me hace sentir muy rico, porque es una canción romántica, muy tierna, y siento que no hemos tenido canciones como, muchas canciones como esas, en mucho tiempo, creo que necesitamos canciones dedicables todavía, para bailarlas con nuestros seres queridos, y esta canción es una de esas, so, I'm very excited about it. No, no, pues sí, acá la güerita la escuchó, y estaba baile y baile. Eso. Que le gusta la bachata, sí, sí. Oye, Lesslie, yo te quiero felicitar, porque es una bachatica dulce y sensual, y luego la cantas con un sentimiento y una sensualidad, que qué barbaridad se oye lo que tienes de dominicano en tu sangre. No, sí. Oye, Lesslie, bueno, pues todos estamos bien contentos, platícanos de un poquito de esto, sabemos que estás teniendo algo increíble, desde la pandemia, pues bueno, sacaste por acá, In the Heights, donde muchas personas te aclamaron, te felicitaron, recibiste creo que varias nominaciones, ¿verdad? Bueno, sí, la gente nos recibió con demasiado cariño, yo, nosotros todos, todo el cast, toda la familia que hizo parte de esta película, nos sentimos tan orgullosos de esta película, porque fue tanta la representación, fue algo tan, que nosotros nos sentimos en la experiencia de crear y contar esta historia, nos sentimos tan representados y tan cuidados por todo el crew, pero también por la historia. Sí. Nos sentimos que iba a ser algo súper especial para nuestra comunidad latina, y así mismo lo fue, la gente nos recibió con tanto cariño, y para mí me cambió la vida, me cambió la vida desde entonces. ¡No, hombre! ¡Híjole, Lesslie! Todo un storm de bendiciones, y de verdad me siento tan agradecida con la gente que apoyó la película, de verdad. Oye, Lesslie, y hablando de cosas que cambian la vida, y cosas buenas, pues bueno, como sabemos que es un gran ejemplo para todas nuestras niñas latinas, todas nuestras niñas mexicanas, que quieren soñar para ser una artista, y siempre tú con todo este respeto y con toda esa elegancia de Francia que tienes. Oye, ¿qué te parece si nos platicamos un secreto? Me estoy acercando acá, Lesslie. Porque por ahí me dijeron que Lesslie va a ser la batichica. ¡La batichica! ¡La batichica! ¡Oye, cómo está eso, Lesslie! ¡That is right! ¡Sí! La batichica es dominicana. Una batichica latina-dominicana, con mucho orgullo. ¡Ajá! ¡Con mucho orgullo! ¡Oye, qué padre está eso, fíjate! Pues ahora sí, siempre platicamos de los superhéroes, ¿no? Que platicamos que de Bama, que de Superman y todo ese rollo, y ahora nuestra propia superhéroe latina, Lesslie, estén representando a la comunidad latina. Muchas felicidades. Se dice ligeramente, pero sabemos que después de esto hay un arduo trabajo. Y bueno, fíjate que ya hasta Margot Robbie, esa artista también, la clase de Harley Quinn, pues está diciendo, no, que está bien emocionada porque tú vas a ser la batichica, oye. ¡Ja, ja, ja! Así es, sí, la estaban entrevistando y le preguntaron si ya sabían que yo iba a ser la nueva batichica, y ella se estaba enterando en esa entrevista y se quedó, no, I'm so excited, tengo que llamar a Warner Brothers a ver si en algún momento Harley Quinn se puede encontrar con batichica, ya lo tengo, en mi imaginación, me han recibido toda la familia, y sí, tengo que decir, me han recibido con demasiado cariño, y bueno, como ya ustedes pueden imaginarse, es algo que sigo procesando, es un personaje que por años y años la gente ha querido, y para mí va a ser algo súper, súper bello poder representar quién yo soy, mi comunidad, mi gente con excelencia, en este personaje que yo sé que mucha gente esperaba que fuera, que no, que sea, muchas, muchas veces no, no hemos visto muchos superhéroes latinos, eso me siento bendecida del camino que estoy caminando, y voy a representar con todo el orgullo, ya lo sabes. Claro, claro. Leslie, yo te quiero preguntar algo, y estoy emocionada, y te felicito de corazón, porque yo creo que todos, todos los latinos, las mujeres deseamos ser un superhéroe, y ahora tú como latina, qué orgullo que puedas representar a los latinos, en algo tan grande como batichica, ser un superhéroe es un sueño cumplido para ti ahora, y a mí me encanta que lo hagas tú, porque estás guapísima, pero ¿te acuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando recibiste la noticia y te dijeron, vas a ser batichica? Yeah, yo estaba limpiando mi apartamento. Ajá. Aprende a lo ahorita, mira, aquí la güerita, yo le veo las manos siempre a la güerita, y nunca le huele la limpieza, ni le huele a cloro, ni nada, digo, aprende de Leslie que ella sí se pone a limpiar, güerita. Ay, ay, ay. Así es, y me llamaron de que me tenía que montar en Zoom Link, así, de deslámpago, porque tenía una última prueba, pero en realidad la llamada era para dejarme saber que yo era la nueva batichica, cuando me monté ahí, me dijeron, tenemos una última prueba, los directores, y después me mandaron por email, queremos que te leas este email en voz alta, para, es como un texto que queremos que tú leas. Entonces, ya yo como que, yo veía que nada más aparecían dos personas en el link, en el Zoom, pero habían ocho participantes, abajo donde dice, en Zoom, ustedes ya saben, ya, ya saben esto. Y entonces yo me quedé como que, ok, what's going on? Y cuando vi el email, decía, ok, I'm bad girl, love a dill. Yo no sabía qué hacer, I was like, I can't read that, that's not, read it. Híjole, no, no, no. Es que, qué felicidad con eso. Y mira, para todas las niñas que están viendo ahorita, puedes tú, ay, no, pues que Leslie nació en Cuna de Oro, y por ella, pues, su mamá, Tris, y todo ese rollo. Y bueno, lo que no saben muchas personas, es que tú, Leslie, tu mamá, es estilista, y tú la llorabas, de hecho, cuando estabas niña, cuando estabas morrita, y luego que te decía, ay, tú, pues, tu mamá, ay, tú eres mi ayutonta. Y te ponía ahí a llevar el pelo y todo ese rollo, patícanos eso. Sí, mi título era asistonta, yo empecé. Ah, asistonta. Ven nomás, a mí me decían estorbante, en lugar de ayudante. Estorbante. Sí, mi papá, ¿tú crees? ¿Cómo es constructor? Y pues, ay, nomás lo estaba estorbando ahí, y no le pasaban las cosas, y por eso. Ajá, sí, no, y yo, como soy la más pequeña de todos mis hermanos, yo siempre andaba tras de todo el mundo, ay, bueno, Jago, quiero ayudar. Pero siendo la más pequeña, no sabía de nada. Entonces, empecé como asistonta, después me probé a lavar cabezas, y de verdad, bueno, no siempre tiene el tiempo para contar toda la historia, pero... Sí, yo sé. Sí, ahí fue, yo aprendí todo de mi mamá, de mi papá, han trabajado muy, muy duro en toda su vida, son inmigrantes a este país, que lucharon para tener todo lo que tienen, y gracias a ellos pudieron cumplir muchos de sus sueños, vivimos, nunca necesitamos nada, pero aprendí el valor del trabajo gracias a mi mami, de verdad, que me dio mi primer trabajo lavando de la cabeza en su salón, y viéndola ahí todos los días. De ahí viene esa determinación, you know. ¡Bravo! En toda mi vida. No, pues, un aplauso para tus papás, porque quiero una muchacha bien y derecha. Un ejemplo para todas estas niñas que están viendo ahorita aquí. Tú, mi amiga, que estás viendo el video, dile, mira, ahí está Leslie Grace también, mira cómo se ponía a ayudar a su mamá. Ándale, ayúdame también para que seas alguien en la vida, y pues muy orgullosa de ti, Leslie. Leslie, esa gran gira que tuviste tú con Maluma, que existes como 14 ciudades allá en todo México, y que conociste y que te agarramos mucho cariño todos nosotros los mexicanos. ¿Cuáles fueron las ciudades que te gustó más? Uf, fuimos a muchas ciudades. Fuimos a Torreón. ¡Ah, qué mucha raza de Torreón! ¡No digas eso! Porque ahorita toda la gente se va a volver loca diciendo todo Torreón, hijo de su... ¡Qué padre! Trataron con demasiado cariño por allá, y también me dijeron que por ahí tienen muchos zapatos, pero... Sí, 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 sí. Cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, voy a ir acechando, por eso es que me recuerdo también de Torreón. ¡Eh, sí! De más grandes ciudades, fuimos a Mexicali, fuimos hace mucho tiempo, muchos años, pero yo sí me acuerdo de todo el cariño que nos dieron allí, y fue mi primera vez, yo creo, una de las primeras giras que hice como invitada, ¿no? De una gira grande, obvio, porque Maluma siempre ha tenido, siempre ha tenido una fanaticada tan bella, tan bella, y compartido con sus colegas. Entonces, la primera vez que estaba así como en una gira de tantas fechas, y México, todo México nos recibieron con tanto cariño. ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Qué padre, Leslie! Me habló Maluma a mí, me dijo, ¡Eh, zorrillo, puedes ir a la gira! Dije, ¿sabes qué? No puedo, estoy ocupado. Pero ahora, Leslie Grace. ¡Muy ocupado! Sí, sí, sí. Leslie, una pregunta más, rapidísimo, y aparte de ser latina, guapísima, actriz, cantante, nominada a tres Latin Grammys, ¿ahora cómo se prepara Leslie Grace para el papel de Batichica? ¿Tienes alguna rutina de ejercicios? ¿Cómo te estás preparando para ser una superhéroe? Bueno, así como me ven en mi hoodie, estoy preparando para todo el entrenamiento que nos está esperando. Tengo que entrenar, ella pelea muchísimo en toda la película, entonces, imagínense ustedes, una muchacha pacífica que nunca ha peleado a nadie en su vida. Voy a tener que aprender cómo pelear bien, también aprenderme todo el script y conocer a mis castmates. Nosotros nos vamos a conocer, de hecho, todavía, bueno, no les puedo decir mucho, pero todos, me falta conocer nuestro, en persona, nuestros directores, Adil y Bilal. Entonces nos vamos a conocer en Scotland, ahí es donde vamos a grabar todo el año. ¡Qué chido! ¡Muy bien! Si algún día tú necesitas acá un sidekick, un coma, al que te ayude, yo puedo ser acá el puerquito men, así, el lechón men. Ya, tengo un amigo el zorrillo, que tú sabes, tiene el cuerpo de... Si necesitas un punching bag, aquí está. ¡No, no, no! ¡También! Te digo, Leslie, muchas gracias por todo este tiempo, por darnos aquí la llamada y por darnos saludar a todos los amigos de Torreón, a todos los amigos de Crétaro, a todos los amigos de acá de Texas, de Austin, pues te mandamos un abrazo, le queremos decir gracias y pues que me decían, conchichamos los éxitos y con muchas felicidades con tu tremendo éxitazo de la bachatiga, que va a estar bien, bien, pero vamos a dejarlo bien, bien chido aquí y también, por supuesto, vamos a estar bien, bien pegados cuando salga la... acá la batichica y voy a decir, ¡ahí está Leslie! ¡Sí! ¡Ey! Oye, la bachatica de su batichica. ¡Ey! ¡Ándale! ¡Felicidades hermosa! Muchas bendiciones. Cuídate mucho, Leslie. Ya sabes, ahí estoy yo, si necesitan acá un superhéroe también, ¡ay! ¡Plática en el director! Le voy a hablar de ti, no te preocupes, le voy a... Te lo agradezco ya para llegar a famoso. Un beso, gracias por todo, ¿eh? Igualmente, ya me los agarro aquí, me los dejo todos aquí, me los voy a guardar. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias muchachos. Oye, Leslie, no sé si se puede, se pudiera, si nos pudiera, ¿puedes hacer una invitación a la gente aquí que escuche el show del mañanero? Pues si la quiso, amiga Leslie Gray, la batichica, invitándola a que escuchen el mañanero, te lo agradeceríamos mucho. Sí, claro que sí. Me dicen cuando están... Ok, 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Hola, mi gente de Austin, yo soy Leslie Gray y los invito a que escuchen el mañanero aquí en 107.1. Un beso. Muchas gracias Leslie. Cuídate Lely, hermosa. Te queremos mucho y aquí tienes tu casa, eh. Gracias, gracias. Espero verlos en persona pronto. Gracias mucho. Hasta luego. Muchas gracias muchachos a todos ustedes. Gracias. Gracias.